Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy volvemos con Mount & Play 2 Bannerlord, con este mod de juego de dronos, donde de momento soy un mercenario para los Lannisters, y me estoy pensando si dejar los Lannisters irme con los del norte, ya como vasallo, o convertirme, pasar de mercenario de los Lannisters a un vasallo de los Lannisters. Me lo estoy pensando, pero antes de que comencemos el episodio de hoy, quiero recordaros que si os gusta mucho el juego, pues que lo tenéis en la página de Instagram, y tenéis un link en la descripción, tú entras desde ahí, apoyas el canal, tú te llevas descuentazo, y es un win-win. Y si no, pues oye, a lo mejor simplemente entrando y echando un vistazo a la página web, te interesaría pillar algo, yo lo dejo ahí. Vale, eh... ¿Qué guerras aquí? ¿Aquí nos están atacando? No lo sé, no lo sé qué hacer. De todas maneras, oye, que tenemos menos, bastante menos de los que podemos llegar a ser. Me apetece... Bueno, han muerto muchos caballeros. Ahora tengo que estos tres tíos. Ya, listo. Vamos a King's Landing un momento, please. Voy a las tabernas. Maestro Crescent. Yo creo que este no se le puede contratar, pero bueno. Vamos a recortar Crowland Scouts, ¿ok? Y vamos a pagar el rescate primero. Aquí tiene esa gente. Y este... Saberna. Es un trotamundo, ¿sabes? Hablar con él. Me llamo, hijo de puta, cuéntame sobre usted. Es que me habéis explicado que es así como se consigue un acompañante. Como me da un poquito igual... Vale, o sea, este servía antes a Stannis Valadeon. Se dejó de seguir a los siete, ¿no? A los seven. Listening to the guidance of the Red Witch. A la bruja roja. Estoy seguro de mi advice. Medicine and science. Este puede estar interesante. Creo que puedo usar un advisor como tú. Me sirve alguien como tú en mi compañía. ¿500 pavos? Toma. Ahora tenemos... Vale, déjame ver. Porque ahora tengo a... ¿No? Master Crash. Pero este no se le puede armar. En teoría sí, ¿no? A ver, se le hace aquí. Se le hace aquí. Te vas aquí. Y aquí le pones movidas que ahora mismo pues no tengo. Hostia, claro. Yo no he estado guardando nada para este señor. Cualquiera de ellos. Uno de los buenos, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, ya de montar. A ver, te voy a comprar un básico y luego ya tiremos... No, le vamos a comprar lo básico. Visitar la taberna, nada. Volver al centro del pueblo. Ya tenemos nuestro primer gentucio. Vale. Comercio. Vamos a pillarle... Una espada. Una pica. Vamos a pillarle un escudo medio decente. Tampoco sea lo más cutre del universo. Lannister Kite Shield. Sí. Vale, los Lannisters. Eso va a ser suficiente. Llegar armaduras. Algo barato. No me voy a gastar mucha pasta. Ya te lo digo. Vamos a poner, por ejemplo... Uno de estos. Si eso es todo lo que tenéis, no. Guantes. A un armadito. Blazers. Armadura King's Guard, ¿eh? De la Guardia del Rey. Es muy caro. Una cota de malla para ti. Este me gusta más. Es más caro, pero... Me gusta más. No son peores que los míos, claro está. Hombrera es algo baratito. Ya está bien. Y un casco. Que no sea muy horrible, pero tampoco muy caro. ¿Como el mío o como... Ah, como este. ¡Ea! Perfecto. ¿Cuánto? ¿18? Bueno, y una silla necesitábamos, ¿no? De montar. Tampoco una locura. No la más barata, no la más caro como la mía, ¿vale? Lo que he listo. Ahora sí. Abandonar. Me meto aquí. Inventario. Y ahora sí vamos a Maester Crescent. Este en realidad no tendría que estar luchando, pero bueno. Vale. Escudo. Y ahora... Cuchilla. Creo que de hierro oxidado. No sé por qué tengo dos espadas, pero ok. Venga. Perdón, ¿eh? Está guay como ha quedado. ¿Vale? Vale. Digamos que listo. Por ahora es un pringadete, ¿vale? Pero es mi pringadete. Vale. Vámonos. Tendría que contratar a más peñita. Pero bueno, a ver. Somos ahora mismo 82. 82. No estamos justos. No voy a contratar a nadie. Venga. Pues listo. Vamos a darnos una vuelta por aquí. Igual... Igual debería empezar a buscarme... Voy a grabar. A alguno de mis líderes y ofrecerme como asado. Tendría que ser a Tywin Lannister. No sé dónde está fucking Tywin Lannister, tío. Si quiero ser... Y si yo tendría que encontrar a Robb Stark. No lo sé. Por aquí van a haber enemigos segurísimo. ¿Verdad? Eh... No sé si va a venir él aquí. Ahora va a venir él aquí. Pues que te haga otro. Es que me da igual. Vale. A ver. 5, 5, 6, 1. Yo sí que les puedo pillar. Ahora ya sé. Un prisionero. Mierda. Bueno, pues ayudar. Ahora somos muchísimos. ¿Vale? Esto va a ser un poco... Grupo de... Madre mía. Palizón. Venga, vamos a hacerlo atacar. Es de noche, es lo que me jode. Pero bueno, nos van a dar poco, pero... Para la pete de cenar. Venga, venga, todos al ataque. Todos. Porque si no, no... Lleguen en los míos. A ver, gente. Vale. Vamos a por estos. Ahora sí, se ha dicho que carga. ¡Upa! Pues me han dado ellos a mí fuerte, además, ¿eh? No estaba preparado. Estaba ahí. Pues me han dado... Bien, ¿eh? Casi me matan, macho. Cabrón. Me vengué. Deja a mis... Han sido mis arqueros, ¿eh? Porque han hecho batalla, ¿no? Ha estado bien, ¿eh? Primera gran batalla que vemos así, pero... Lo que pasa es que no nos van a dar nada, ¿eh? Quedan tres pringados. Están mis caballeros. O sea, algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Algo algún puntito me darán. Venga, hombre, por favor. No van a dar nada y menos, claro. Uno de los míos ha muerto encima. Dos de renombre. Bueno, menos es nada. Y el 18% del botín. Y una mierda de oro. Me llamo joputa. Este es de los... Osmund Kettleplak. Hemos presentado cómo corresponde. El mío, te acabas de salvar mi día y todavía no sé cómo te llamas. Me llamo joputa. Colocación con Baratheon. Joffrey aumentó del 2%. Y si me voy con Joffrey y Baratheon, ¿qué pasaría? Fijaos de estos, los demás que les follen. Ya sé que aquí me los ponen todos seguidos. Lo que pasa es que me gusta ver los Iron... ¿Cómo era? A caballeros... No, vamos a meterlos a infantería, ¿ok? Ahí. Este es este. Y vosotros, caballeros, o... Vamos a ir mejorando la infantería porque tampoco es una... Ah, o lanza o espada. Creo que me voy a tirar hacia lanza, tío. Me mola un montón lo de las cargas. Vale, decimos que listo. Sí, ya lo sé. Dame a mí mis cosas. Ah, es mucho más pesada. Vamos a ir más lentos, pero claro. Vamos a ir varias, a ver. Vale, pillado todo. Le digo que listo. Y si me lío con Varadion, con Joffrey, y me hago un vasallo de ellos. ¿Qué pasaría? No lo sé, no sé qué hacer. Vamos a seguir dando una vuelta. Es que no lo sé, tío. Debería... King's Landing. Vamos a ver aquí cosas. Vamos a ver el reino, ¿vale? Eh... A ver. Es que si te fijas, ¿vale? Nos hemos metido en diplomacia. Les estamos dando una paliza. Yo creo que me voy a venir con las Westerlands, ¿eh? El que manda aquí es Tywin Lannister. Es que es Tywin Lannister. Vamos en guerra con Riverlands y The North. ¿Vale? Pero es que... Varadion Joffrey es peor que ellos, ¿sabes? Peligroso a mí me pone el primero, pero... Pero es que si te fijas en clanesería... Peligroso que soy yo el primero siempre. Bueno, ahora están ellos. Mira, los Lannisters están por delante. En miembros, en feudos, en todo. Son más poderosos que... Que... Bueno. No, no, no. No, no, no. Son más poderosos varadion Joffrey, pero... Creo que me voy a unir a los Lannisters. Vamos a buscar entonces líder a Tywin Lannister. ¿Dónde coño estás? Send Raven. ¿Cómo? ¿Cómo? Traeciendo de los Lannisters a Tywin Lannisters a Tywin Lannister en tres días. Vale, a ver si es así y si no vamos a buscarle... Y me hago vasallo de él. Me la apela. Vamos a ser de los malos. Bueno, los malos me habéis entendido, ¿no? Venga. Mientras tanto me voy a quedar por aquí A ver qué pasa con el A ver qué pasa con Con 26 o 26 Es la mierda pero Vamos a hacer una Una rasadita Atacar Espérate Listo Ahí vienen estos Que me siga a mí la caballería Esto lo vamos a ponerlos ahí en el shield wall Los arqueos haciendo sus cosas de shield wallers Vale, muro de escudos Vale Hace una carga, venga Cómo mola verlo así de lejos Va por culo sus arqueros Va a seguir diciéndole a estos Que vayan para allá Para, para atrás Sí, vale La vais a morir, amigos Fíjate de ellos sin hacer nada Y ahora Una nueva carga de la caballería Ahí sigue mi Infantería Mientras me han dado Ha sido mis arqueros, eh Los número unos No sirve matar a nadie No era obvio que iba a ser fácil, ¿vale? ¿Y me matan a uno, en serio? A uno de los Q3, claro Nada, no quiero nada Listo, sí, ya lo sé Joputa, está herido Tú dámelo todo, puto Es que no sé muy bien cómo va lo de Tendría que encontrar Tywin Lannister Es que yo creo que tardo menos encontrándolo Porque no estábamos tan lejos Líder Desde la última vez Cerca de Lannisport Es que me tendría que ir yendo para allá Yo creo Y dejarme de rollos Francamente Me voy a ir yendo para allá ¿Vale? Siempre está por aquí Vámonos yendo No pasa nada Vamos a dar una vueltecica Aldeanos Ah, vale A ver qué dice Ah, entonces es como hablar con él Es hablar con él Vale, vale Sin necesidad de los sitios Qué bueno Pues soy hijo puta ¿Y tú quién eres? Pero a ver Tywin Lannister Que sí De los Lannister Sé cómo te llamas Dicen que eres un hombre de valor Si el destino alguna vez decreta Que crucemos espadas Sería un honor Algo me gustaría discutir Mi señor Desearía que me liberaras de mi juramento Te gustaría matar el tiempo Con una partida No, no, no Algo me gustaría discutir Me gustaría terminar mi contrato ¿Una propuesta podría beneficiar? ¿Alguna opción general sobre política? No Algo de alguna manera De convertirme en vasario Dice Todos te conocen como tus proezas en batalla Y por tu gran liderazgo Joputa Me encantaría acertar tu espada A mi servicio Solo si puedes rendir Homenaje Estoy listo Twilight Star Venga Dice Bien Entonces repite el juramento conmigo Te juro mi lealtad a ti Rey de los Blandianos Esto es lo que pasa Porque no lo he mostrado Porque no está traducido el modo Y entonces te lo pone Blandianos no Me la agarran con la mano Tywin Lannister Jefe de los Westerlands ¿Vale? Te juro mi lealtad a ti Seré fiel seguidor Hasta mi último aliento Y estaré a tu lado Para luchar contra tus enemigos Siempre que necesites mi espada Estaré a tu lado Para luchar de la Y defenderé a tus derechos Y los derechos De los herederos legítimos A cambio de tu lealtad Te ofrezco Estar al mando De alguno de mis mejores hombres Y en reconocimiento de tu valía Te entrego este obsequio Espero te sea de utilidad El campo de batalla El que me das Oh Tropas Hostia que bien Ven, ven Dame, dame Tú dámelo todo Ya quito yo a quien no quiera A ver Tenemos 40 Necesito infantería Ya pero es que te quitas Tío Es que caballeros Cutres Tengo demasiada Para mi gusto Demasiada caballería Tengo que hacer un mixto Pero Claro Ah estoy justo Si no Si no Ah En el texto 5 de infantería Vamos a quitar A ver De caballería Vamos a quitar A los menos A los más malos Que tengamos Si es que hay alguno malo Es que a la vanguard Voy a tomar por culo Uno fuera Es que los tengo Todos muy subiditos Tío De estos Uno Dos Tres Cuatro Me lleva todos estos ¿Vale? Ahí estamos 82 82 Perfecto Ya que esto Iba a subir A este crossbowman Vale Pues listo Y me da Oh Estandarte a los escuderos Es que no sé Cómo se pone No sé cómo se hace El Lannister Sword Que es mejor que la mía Sí, sí Desde luego Me pesa más Lo decía Giro más lenta Pero bueno Daño de tajo mucho más Lo decía esto cada 90 No sé cómo se usa Los banners Seguro que me lo vais a decir Vosotros En los comentarios Porque no tengo ni puta idea Cómo se usa esto Pues venga Debo irme Hasta luego Y ahora sí Soy Ahora sí Soy gente jodida A ver aquí Qué pasa Encanto Reclamos Perdonar El 20% de probabilidad De evitar un fallo Catastrófico De persuasión Al estar en un asentamiento Más 5% De aumentar la relación Con un señor O eliminar a relatores Con quienes tienen buena relación El 20% de probabilidad De éxito Con una persuasión doble Nada Vas a coger la del fallo Catastrófico Que suele ser lo peor Que ocurra eso Listo Es que no sé Cómo se pone el puto estandarte ¿Eso lo tengo que dar A mi copia o algo de eso? A ver ¿Eso lo puedo poner a este? ¿O cómo? Daño de carga aumentado Pero esto Es que no sé Es que no sé Cómo se pone Macho Ah Que se pone aquí Ah Y lo llevo en la espalda Vale Se lo va a poner a él Porque yo Entiendo que no lo quiero poner ¿No? ¿O qué? Daño de carga Aumentado Me lo voy a poner yo Pero que lo voy a llevar En la espalda Todo el tiempo Es la movida Da igual quién lo lleve ¿Cómo funcionaba esto? Vale De momento lo vamos a poner así Listo Y vámonos A dar una vuelta Por aquí Bueno pues no me hace falta Irme a ningún lado Aldeanos Me agarran con la mano Bueno pues la suerte Está echada Ya soy de los buenos De los buenos Mente malos Dice mucha gente No lo que mola Es ir por libre Y tal Es prácticamente imposible Chicos Es que Te tienes que pasar Todo el puto juego Yendo tú por libre Eso que he visto ahí ¿Qué era? Joder Venga Vale 143 no podemos Tíos Es que no podemos No sé qué ha pasado No me ha dado tiempo a verlo Es que no puedo con ellos Son demasiados Con estos sí Eso sí que puede Sería una increíble batalla Pero de noche no Cabrón Espérate A ver si por lo menos Al amanecer No te metas Cabrón Se metió Cobarde Te voy a por la caravana La influencia de Melisandre Ojo Cuidado Un mensajero Se aproxima A nuestro grupo Con una cara de preocupado Mi señor Dice Tengo noticias De una gran importancia Dice que Stannis Valadion Se ha convertido A A esta Religión De la mujer De la bruja roja ¿Cómo? ¿Cómo? A rolar For aid In his bid For the Egon throne Vale Muy bien Y que está en guerra Dice para Eso Bueno que se ha convertido A esta religión Para que la ayude En su guerra Contra el trono de hierro O bueno Para conseguir El trono de hierro Los rumores Dicen que Tiene un gran poder Ha convertido A A A Stannis Bueno con la magia negra Para defender A su hermano Renli Valadeon Vale El Mensajero Las palabras de mensajero Te dejan un poco Descompuesto Y tal Tienes que hacer Una elección Podemos intervenir E intentar poner Un Para parar A Stannis O dejar que las cosas Ocurran Como tengan que ocurrir Claro Quizás estas cosas Tengan consecuencias Para el reino Bueno Ya sabemos En que momento estamos No podemos Uy Ya nos braquen Este si que me puede interesar Vamos a grabar No lo se Son muchos más que nosotros Igual morimos Con estos Que son demasiados Bueno hemos grabado seguro Grabo otra vez Porque Soy un cobarde Vale vamos Vamos a atacar a estos Es que no Es que son muchos más Tío Es que son Es que son Son 30 más Y yo creo que no vamos a poder Con ellos Pero por intentarlo Wow Para 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 Nada Si yo me meto aquí Seríamos Vamos a morir igual Encima va a ser un desastre Mira pasamos Van todos ahí Le van a reventar Sigue por aquí Venga Pasa nada Y ahora espérate Porque ahora tú Ya Esto es otra A ver Pero vamos juntitos Ya nos Brequen Tiene 27 Este si me puede Interesar Ahora Son más Pero los míos Deben ser más poderosos Va a ser una batalla Vamos a perder Medio ejército Pero va a estar Súper guapo Este es Jonas Brecken Ya estoy demasiado cerca ¿Quién eres? Soy hijo puta ¿Y tú quién eres? Soy Jonas Brecken De Brecken He oído sobre ti Y ahora mismo Ahora nos conocemos Sí pues mira Te lo voy a explicar Ríndete o muere ¿Cómo qué? Sí, sí, sí No, no, no Pegar de 1 a 1 Paso, paso Ya me escuchaste Ríndete o pelea Vamos a hacer una batalla En condiciones Va a ser una batalla Demasiado Justa ¿Eh? Yo dividí la cara En dos Yo creo que no La caballería Creo que me interesa Si yo pongo Mi Infantería aquí Y aquí Mis arqueros ¿Vale? Mi caballería aquí Si puede estar ¿Vale? Pues listo Deseadme Suerte A ver Aquí Shield Wall Vale Mis arqueros Aquí están bien Yo creo Voy a ponerlos aquí Y ellos tienen Lo que pasa es que Claro No tienen Van para el bosque Vale Voy a mirar un poquito Quedaos aquí todos ¿Vale? Aquí puede estar muy interesante Se van viniendo para acá Mi caballería La vamos a mover Por ahora hasta aquí Y mis arqueros Vamos a mover hasta aquí Se van a ir hasta aquella parte Que está elevada Pero bueno No pasa nada No son los únicos Que se pueden elevar ¿Cómo puede hacer? A ver Para quitarles el muro de escudos Tío Posición No sé qué Muro de escudos Línea F9 Así van más rápido Vale Ya están aquí Jodiendo Y Vosotros aquí Vosotros Id viniendo para acá Vale Que empiecen mis arqueros Jodería que me siga Para acá Vale Vamos a ver Venid Seguidme 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 No os quedéis En confrontación Hace otra carga Venga Desde el lado Se acercando La infantería Poco a poco Esos putos arqueros Son los que queremos reventar Bueno Enseguida viene En el muro de escudos Otro menos Rápido Salta 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 Que te revientas Otra vez para allá Estos siguen viniendo Incluso Y poneros aquí Mis arqueritos Yo creo que Si os ponéis Aquí Mejor Aquí Riders Muchos arqueros Vamos Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a puto suelo Cabrones Para atrás Chicos Vamos Para atrás Para atrás Vale 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 Tienen que ir muriendo Más ellos Que nosotros Tío Vale Otra vez Otra vez Para allá Otra vez Para atrás Chicos Vamos Vamos A por otra carga Planeándolo bien ahí Oh no te salgas No te salgas No te salgas No te salgas Vale Justo Ahora si gente Carga total Vale Carga total Yo ya no iba a encontrar Muro de oscuros Muro de oscuros Vamos a hablar Vale Matar a su señor Me has matado a todo el infanto Día En caso Espada Lannister Robando la espada Lannister Vamos Bueno bueno Ahora ya sí que sí No me quedé infantería Me se han reventado Todos Es que es eso Bueno ha resistido Lo que han resistido Tío No hay más Otro por ahí Empezan a hacer Con supercargas Lo menos Vale La infantería era obvio Que iba a ocurrir así Me está dando Me está dando Me está dando Quedan 27 Ojo Vale Arqueros Hilos para atrás Vosotros Y los Para acá Ahora mismo Tomad por culo Ya nos braquen Ya sin líder Ya la moral Lo que quede de ellos Y también Los arqueros Vale Ahora ya sí Ya es a lo que quede Vamos cabrón Y ahora lo bueno De ser vasallos Es que en algún momento Podemos participar Cuando hayan Conquistas Por parte de nuestro De los Lannisters Vamos Podemos participar En el sorteo De pillado 22 de renombre Que barbaridad Y nos toque Un castillo Una ciudad Vale Pues 11 Míos muertos Que la mayoría Es en infantería Algunos caballeros Listo Ok Yo voy a venir Pero bueno Esta materia es sola Hostia Es mi prisionero Y un puto pringao Es lo que es Tropas Uy Mira estos prisioneros Pues tropas Manda un montón O sea que tampoco Pasa nada Mira 9 caballeros Dame Dame Mis tropas Tengo 71 Es que me van a sobrar A ver Tengo 18 De estos 17 arqueros Vamos a ver Podríamos poner Somos 20 20 Y 60 Y 2 Por ejemplo ¿Sabes? Vale Eso ya sería el máximo Y ahora Infantería Infantería Vale Y el resto Serían arqueros Arqueros Bueno Vamos a tener 21 19 42 Vale Porque Da un poco de cosa No coger la caballería ¿Verdad? Da un poco de cosas Vale Los voy a coger Y me voy a quitar Es que me tengo que quitar Mierdas Vale Que suban Que suban Sí A lanza 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 Y nos quitaremos Voy a quitar 3 Vamos a quitar esta mierda 1 2 Y 3 Perfecto Ya prisioneros No sé si cogerlos Todos los que me deja Vale Vamos a venderlos Fuck Vale Listo Y me da Algo mejor De lo que yo tengo Negativo Pero sí que me da Muchas cositas Todo Vamos casi hasta arriba De todo Por cierto Comida como voy Para muchísimos años Vale Listo Vamos a vender Todo esto A King's Landing Porque tenemos un dineral Encima que flipas Además no estamos Para muchas peleitas Ahora Tácticas Dice Más 5 de grupo Espera Es que el liderazgo No me deja poner Más focus Es que es lo que hay Es que tácticas A lo mejor es una buena Más 5 de daño En planicias Estepas y desiertos En enviar a tus tropas A enfrentar al enemigo Más 5% De velocidad de movimiento A las tropas De tu formación En planicias Estepas Y la otra serie Encubierto A mí me gusta mucho más Jugar en Jan No ha abierto A ver Dice Más 5 el tamaño De grupo Por cada pueblo Bajo tu control Poco pero vale Y dice Más 5 de experiencia En las batallas Compartidas Con las tropas De tu grupo Y si no La otra opción Se llama Más 5 de seguridad Por día Al esperar a un pueblo No hay penalización Demorada por reclutar Prisioneros de tu facción Nada Vas a coger la primera A mí mismo no tengo pueblos Pero cuando los tenga Pues los agradeceré Qué pena que no me deje poner más En serio No sé en dónde poner Este focus Tío En cabalgar Vamos a poner uno más En cabalgar Por ahora Listo Estoy un poco Muy lejos La ciudad más cercana Es Stoney Sept Tira para allá Voy a rezar Para que no me pille Nadie de camino Vamos a grabar Ha sido un batallazo Ahora sí que ha sido Un batallazo Solo por batallas De estas Ya merece la pena El puto juego Qué guapo está Me apetece En una de estas Ahora mismo no Pero algún día Me iré a dar un viaje Y me iré a ver el muro Y todo eso Tendremos que ir Con los otros También Puede estar Muy interesante Todo esto Robert Knights Ahora mismo pasamos Vamos a vender Todo lo que tenemos Mira hay un torneo Que hace mucho que no No lo sé A ver Lo primero Comercio Déjame ver si hay algo Que yo me quiera guardar Como esto Quiero A lo mejor Si me lo voy a guardar Se lo voy a poner a mi compi Que claro Espera un momento Listo Vamos aquí primero Voy a mi compi Y vamos a ver Si hay cosas aquí mejores Que lo que él tiene Un momento no No Pero casi Guantes Son mejores estos Vale Armaduras lo dudo mucho Que haya nada mejor Que esto Correcto Este pues Si parece que es mejor Este Y cascos Lo dudo mucho Vale Todo lo demás Eso es que me lo guardaba Vale Listo Ahora vamos A comercio Y te voy a vender Todo esto Son 15.000 pavazos Madre mía Porque tengo tantísimo grano Es que es una puta burrada Vamos con 100 o algo así Decibiré 16.000 Es lo que hay Listo Vale Ir a la arena Vamos a echar un tornito Que hace mucho que no Hace mucho Unirme al torneo Venga Unámonos Unámonos Que hace mucho que no peleo En un torneo Peor que lo que yo tengo Es que esto ya es por Por los jajas ¿No? Porque Apostar Apuestas Somos ricos Unámonos Toma el por culo En toda la casa En toda la casa En toda la casa La querida Joder Pues vamos a perder A ver si mato ya uno Porque es que no Joder Joder Que malo estoy haciéndolo Uf Me da Coño Joder Ya necesitaba darle a alguno No 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 vamos a por este Necesito matar a alguien ya Uno menos Venga ya hombre ya Está complicado esto Me han tocado a mí los mancos de equipo Joder Es que no me apetece ni hacer el puto torneo Ya se me están quitando las ganas Quiero ir a una batalla Voy a gritar mucho Uno menos Hala hijo de puta Y hala Cágalo Cágalo encima en la puta nuca Voy a apostar Todo Unámonos Un todos contra todos Bien bien Poquito a poco A por el de verde Cómo odio chocarme con la pared A ver Uno menos Vaya Cómo odio fallar Joma ya Me ha hecho en toda la boca Que puto odio Mataos entre vosotros Venga A ver la justa Toma ya La virgen Puta la crema Venga 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 Bueno Que me puta odio A ver Hijo puta peligroso Vamos Al rescate Toma ya Puto la boca Me cago hasta el caballo Hijo de puta Vale Apostar Voy a morir Cuando voy solo con la espada Se me da muy mal Hijo de puta Aquí Y Last but not least Aquí es donde perdemos Bueno pues no Hemos ganado He ganado Cuando ya me da igual ganar o no En realidad Porque para lo que te da Vale Y ahora vamos a hacer Las cosas que verdaderamente Nos gusta hacer Matar personas Comercio Toma Espérate Es peor Como se veía Venir Es mejor Muy bien Listo Y ahora Abandonamos Y nos vamos Otra vez Para el frente O que A ver Es que Los tendrano Los tenemos todos Pero Lo que se Vamos Vamos Más para allá Más para allá Es que de verdad Todos estos prisioneros Se me había olvidado El Duelan Se ha quedado en ejército En High Heart Eso está por ahí Cero problemas Me había olvidado Compré Cersei Lannister Cersei Lannister Por ahí Con un ejército Qué buena Vale Me metes de aquí Vamos a la taberna Desmond El rojo Esto es de los malos ¿No? Trutamundo bueno Me da igual A ver Toma Por los prisioneros 7200 Hasta luego Vamos a darnos una vuelta Que ya Ya hay ganas Ganas de matar Bueno Se ha saqueado Valado De dolor aquí Visa Bajo El sitio De Loraz Y bla 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 Uh Muy tochos Sois para mí Muy tochos Uh Este sí me puede Interesar Esto sí que Me interesa Baby Graba Por si acaso Hay una catástrofe Aquí De proporciones épicas Pero creo que Le vamos a arrasar Tengo unas unidades Bien subiditas Alex Hombre ¿Quién eres tú? Alex Pues mira Soy hijo puta Y te voy a reventar El culo Así Pero Sin amor Ríndete o muere No sé o pelear Pero ciertamente No me rendiré Ya me escuchaste Ríndete o pelea Muy bien La muerte antes que la deshonra Eso es Eso es Lo has entendido ¡Ataque! ¡Ataque! A ver ¡Hilme! 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 Estos mapas van a estar A tomar por culo Nos da tiempo A ir a alguna posición Que nos guste Como No sabemos Si tiene caballería Va a intentar Ponerse detrás De las rocas Supongo Así que nosotros Vamos a tener que ir andando Listo A ver Nada de caballería Ya me jodería 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 Así que voy lejos ¿No? Al bosque Cobardes Cobardes De mierda Es gigantesco Esto Aquí se acaba La elevación De terrenos Es que no da No da Vale No vamos a conseguir Para nada Pero qué puto Cobarde Muchísima infantería Unos muy poquitos Arqueros A lo mejor Aquí sí que podemos Pillar un poquito De ventaja Que aquí Un poquito De elevación Del terreno Aquí van a llegar Sus arqueros Casi seguro O debería Vale Y aquí Los arqueros Vale Vale Vámonos Vámonos Vamos a poner Mejor aún Aquí la infantería Aquí la infantería Aquí mis arqueros Si nosotros nos vamos Vale Ya sabemos Ya sabemos Cómo follaros El culo Vamos a alentarles Y os preparando Y os preparando Se acerca la batalla Keros Infantería Esos lannisters De moda Vamos Nosotros nos vamos A ir viniendo Para acá Pues es que sí Que mis arqueros Desde ahí llegan Algunos están disparando No todos No vosotros Esperad Vosotros quedáis aquí Quedaros ahí Sí Sí Pero ellos también Llega No están dando Ahí Shield world Ahí vale Y a nosotros Follow me Me quiero ir a su Retaguardia Es lo que quiero Vale Para que los arqueros Dejen de De estar Donde están Un poquito más atrás Todavía Qué grande Es este trozo De mapa Chaval Yo creo que desde aquí Ya sí que puede ser Queda una buena carga Queda una buena carga Queda una buena carga Pero aquí desgraciado No huyas Ven, ven A ver chicos Eh Otra vez para acá Pris Me estoy todo el rato así Ahí atrás chicos Ahí atrás Yo no doy a ninguno Macho Joder Puto rabia Vale Yo creo Una carguita Una carguita Una carguita Desde ahí Estos mientras se siguen Aproximando Oh Vaya en la cabeza Vale 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 No me mato Ni uno Macho Vale 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 Otra vez para atrás Viendo Ahora tienen jodido Ahora tienen jodido eh Al final Sí, sí Ya están aquí Vale Chicos Shield wall Con esto Ya viene toda la infantería De nuevo Es mi carne de cañón Ahí viene Vamos, vamos chicos Vamos, vamos, vamos Es imposible Tío Demasiada peña Vale Vale Nueve de los míos Nada más Ha sido una victoria Muy buena eh Once de renombre Pero muy buena Tío A ver Bueno Yo he buenos pocos De estos Están muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Victoria muy buena Sí, sí Tú te vienes Como mi prisionera Prisioneros Mira, cógelos Y los vendemos Que ya me están empezando A dar bastante bien De pasta Country levy Sube Eh, no me acuerdo Es este Yo el caballería No, vamos a hacerlos Infantería Pensada de esta Y tú eres Está claro Que Arquero Nosotros Yo creo que Vamos a dejarlos Como infantería Nosotros seguís siendo Crossbows Ya estaría Listo Y Nada Interes Unas botas Mejores que las mías Desde cuándo Tío Muy bien Dámelo todo Ya voy a ver aquí Porque tenemos unas botas Sí Son mejores que las que él tiene Northern Globes Son iguales Vale, listo Tira Otra vez para King's Landing Me van a pillar Me van a pillar Porque me Hostia Me van a Me van a Reventar Chaval Bueno Estos puede ser Pero estos Creo que no me cogen Vamos Empieza Mejora 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 Menos mal Menos mal Menos mal Menos puto mal Madrecita Fucking Carmen Comercio Toma Toma A ti 10.000 pavinis Está muy bien Tabernas Toma Vamos a pillar Estos que son Medio buenos Volvamos A que valga mucho dinero Pero bueno Outriders Y no sé quién Vale Me da igual Yo creo que Abandono aquí Y podemos seguir Buscando Camorra Por ahí Joder Como me gusta El puto juego Tío William Mouton Que es un poco Arriesgado 81 contra 130 Creo que esta batalla Si que no debería Hacerla Son 50 más Me van a reventar Gente Lo dejamos aquí Espero que os haya Gustado este episodio Ya somos Vasallos Ya somos Vasallos Empieza a tener Bastante influencia Para poder Votar 98 Cuando haya Para votar Por mí Para que me dé Un castillo Una ciudad O lo que sea Me gustan más Las ciudades Pero bueno Gente Lo dejamos aquí Lo dicho Un besito Para todos Hasta el próximo vídeo Bye 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 Bye